Buenas noches Omar, damos inicio a la conferencia de prensa Mariano Passini para Rock and Goal, para Radio.am 1400 ¿Cuáles fueron las claves del triunfo de hoy? Creo que la clave para resumirte fue entrar en el partido el segundo tiempo porque en el primer tiempo, después de ese gol rápido que es lo que entramos en una locura generalizada futbolísticamente hablando y nos quedamos mal parados y bueno, yo trataba de afuera de hacer indicaciones y lo que rogaba era que lleguemos al inicio, al entretiempo para poder hablar con los chicos y acomodar la cosa que veíamos de afuera que no nos hagan otro gol, esta era la realidad, ¿sí? porque toda esta situación que se vivió de afuera para adentro pareciera que los pibes no pudieron salir de eso hasta que nos tranquilizamos en el vestuario, hablamos y que el partido que había que jugar era dentro de la cancha y bueno, gracias a Dios pudimos dar vuelta un resultado con mucha personalidad y muy contentos por ello, hicieron goles los delanteros que era algo que estábamos necesitando para la confianza de ellos, para que todos cada día el equipo pueda ir creciendo así que yo me voy muy feliz por como terminaron ellos y por el convencimiento que tuvieron en el segundo tiempo de salir a jugar el partido y dar vuelta un resultado cuando en el primer tiempo las cosas nos estaban saliendo muy mal Hernán O'Donnell para Universo Deportivo justamente sobre su consulta, ¿qué corregiste en el equipo para jugar un segundo tiempo mejor que el primero? muchas cosas, muchas cosas hablaba con cada uno, lo que queríamos de cada uno cómo teníamos que acomodarnos porque en el primer tiempo en la mitad teníamos mucho problema el equipo se fue para atrás después del gol y ellos encontraron mucho espacio para jugar no nos lastimaron tanto pero no podíamos robar la pelota y jugarle un partido de igual a igual después cuando cuando nos acomodamos creo que se vio el equipo que estamos acostumbrados a ver a veces un poquito mejor a veces un poquito peor pero tienen una idea clara estos pibes y unos huevos bárbaros porque van para adelante y como en la cancha de boca el otro día así nos tocó perder pero los pibes están están a la altura así que nada disfrutar disfrutar, le llamo a esto a rompernos el arma cada partido y bueno, a veces nos llevaremos dos o tres a veces uno a veces ninguno pero los pibes están a la altura disfrutar de que han logrado el 55% de los puntos y esto hay que valorarlo eso es valorar y disfrutar el sacrificio que están haciendo y nada así que trataremos de seguir adelante con la cabeza en alto no le debemos nada a nadie siempre luchamos para mejorar todos los días ya mañana a las 9 estamos acá entrenando y no se queja a nadie así que mucha humildad mucha humildad mucho sacrificio mucho ir para adelante y siempre los espero en la puerta los chicos ganemos o perdamos siempre siempre les voy a estar agradecido y es lo que me gusta cuando se los digo todas las conferencias de prensa el grupo los pibes después nos va a tocar ganar no nos va a tocar ganar pero siempre les agradezco el esfuerzo que dan por esta camiseta Daniel Millares para M1050 Valdevestuario la templanza de un equipo al que le costaba tener la pelota fue el factor de la victoria de esta noche si si el temple que tuvieron fue espectacular si ya te digo el equipo de primer tiempo no es el que estamos acostumbrados a ver no nos sobra demasiado pero sabemos las virtudes y los defectos que tenemos y nosotros no fuimos en estas 12 fechas en estas 13 fechas no éramos ese equipo de primer tiempo ni aún en los partidos que nos ha tocado perder así que nada había que salir del ambiente yo vi chicos que estaban metidos en un ambiente que no estaba bueno pero bueno hay que crecer hay que acostumbrarse a esto y hay que imponerse por eso me gustó el triunfo de hoy porque se impusieron a todo a todo lo que estaba pasando de afuera hacia adentro ellos lo cambiaron jugando al fútbol y yendo para adelante que es lo único que sabemos hacer así que contento por ello hay pibitos que lo sienten y bueno les decimos acostúmbrense nos podemos imponer y cambiar y cambiar el entorno que fue lo que hicieron y la verdad que estoy orgulloso por eso Marcos Vázquez para siempre en la liga ¿cómo viste el partido de Jorge Benítez que hizo su debut como titular? bien bien igualmente creo que le falta ritmo le falta conocer a los pibes hay un montón de cuestiones que que solamente la vemos nosotros que estamos todo el día con ellos ¿no? el tiempo que estuvo parado hay un montón de cuestiones que nosotros sabemos porque hablamos con ellos y les preguntamos y tratamos de alguna manera que vayan acomodándose al equipo y que vayan teniendo ese rendimiento es un jugador con una trayectoria importante que hay cosas que no hace falta explicárselas porque las tiene ¿sí? lo que trata es de encajarlo dentro de un funcionamiento de un equipo y de a poquito lo está haciendo te vuelvo a repetir hoy que los tres delanteros hayan hecho goles para nosotros es una satisfacción muy grande porque necesitábamos de ellos y en la última charla hablamos que había que abastecerlos y hay que tratar de de darle la pelota donde son importantes la última consulta Matías Galetti para la ATFM 93.1 ¿qué opinás del festejo de Mauro Sarte dedicándole el gol a un plateísta? hablé poco con él seguramente lo hablaré mañana o sea hablé lo necesario ¿no? no me gustó si no está bueno pero tienen que entender que tenemos sangre en las venas tenemos sangre ¿sí? los jugadores nosotros y a veces creemos que puede haber una injusticia ¿no? porque las cosas te pueden salir mal pero los pibes no aflojan ¿sí? de todas maneras no estoy de acuerdo vamos a tratar de cerrarnos nosotros de hablar de contenernos y que de ahí para afuera estemos tranquilos a mí me pasó algo parecido la semana pasada en el partido con Boca no sé quién era el muchacho el periodista pero cuando noté que lo que me estaba diciendo no era verdad me puse mal ¿sí? y estos pibes para mí son como mis hijos ¿sí? entonces los voy a defender sobre todo cuando hay una mentira ¿sí? después yo me voy a equivocar planteo mal más o menos pero la mentira no va y yo mientras esté en este laburo en este club que es mi familia no quiero que le mientan a mi familia ¿sí? a mi familia no quiero que le mientan la verdad ¿no te gustó el planteo? podemos hablar discutir nada nos vamos capaz que me hace ver algo ¿sí? yo también cuando vos me decís mirá no me gustó el partido por esto por esto o el planteo bueno y bueno me voy a ir pensando en lo que me dijiste no te voy a decir que no tenés razón pero cuando me venís con la mentira no me gusta porque vos estás informando a mi gente con la mentira ¿sí? entonces la gente viene acá y ¿qué hace? putea ¿está claro? cuando vos laburás para un club tenés que tener honestidad de decir la verdad la verdad como yo te la digo jugamos mal y me hago responsable ¿está claro? el primer tiempo hoy fue muy mal o no era este equipo lo acomodamos gracias a Dios dio un buen resultado aunque un equipo complicado ¿sí? yo no te voy a mentir ¿qué te voy a mentir? jugamos mal jugamos mal no te vendo nada ¿sí? mañana laburar 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 ¿sí? apoyar a los pibes poner la que está mejor ir para adelante ojalá nos alcance jugar para que Platencia se quede el año que viene en primera ¿sí? y pueda seguir acomodándose y jugar cada día un poquito mejor cada día un poquito mejor pero ya te digo a mí cuando me querés llevar para un lado que no no es la verdad me retobo y no está bien lo que hice nunca falto respeto pero pongo mi posición ¿sí? no me peleo con nadie no me interesa nunca me peleé con nadie ¿sí? pero cuando quieren poner palabras en mi boca o escucho que ponen palabras que dijo el pibe que esto que el otro pobre el pibe Nico al otro día vino a hablar conmigo me dijo mirá Omar que esto es mentira campeón le digo quedate tranquilo vamos a laburar y pensemos en Banfi ¿sí? que es lo más importante tratar de dejar al club primero y que ustedes sean los mejores ¿sí? y buenas personas que es lo más importante después vamos a ganar a perder pero lamentablemente esto es así trataremos de mejorar cada día para que los pibes se sientan mejor y que Platense ojalá pueda salir campeón esta es la realidad gracias Omar buenas noches hasta luego